Hola mi gente bella, muah, 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 yo soy Yammy Sokay y hoy vamos a ir en busca del gusto más raro de helado. Hoy les traigo un nuevo video, pero no quiero dejar de recordarte que te suscribas a mi canal para poder seguir compartiendo cosas juntos. Muy bien, ¿de qué se trata el video que hoy les traigo? Hoy nos vamos de paseo. ¿Y a dónde nos vamos de paseo? Nos vamos a ir de paseo a un shopping muy conocido acá en Mendoza. Para los que no saben y no vieron mi primer video, que se los dejo acá. En mi primer video cuento que yo soy de Buenos Aires, pero hace 6 años que me vine a vivir a Mendoza. Si en algún momento quieren que les cuente la historia de cómo llegué acá a Mendoza, déjamelo en los comentarios acá abajo. Bien, hoy vamos entonces a irnos de paseo a un shopping que se llama Palmas. Este es el primer centro comercial de Mendoza que por sus características arquitectónicas tiene un parecido a los centros comerciales que existen en Florida de Estados Unidos. Palmares Open Mall, que así se llama, nació en los años 90. Este shopping tiene una singularidad, es que se encuentra integrado por un barrio privado. Palmares es visitado anualmente por 100.000 personas. Aproximadamente está compuesto por, bueno, por restaurantes, tiene también cines, tiene un tipo de mercado, tiene oficinas, tiene un gimnasio, pues también tiene, bueno, todo lo que es centro comercial, con sus negocios, qué más, tiene un centro médico, cuenta con todo eso. Su nombre lo indica, se caracteriza también porque todo el shopping en la parte de afuera está, o tiene, muchas palmeras que lo hacen muy lindo el shopping en la parte de afuera. Ahora después se los voy a mostrar para que lo conozca. Pero, 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 es copa ahí. Pero, nuestro video, en realidad, se trata de ir a buscar un gusto de helado exótico, o un poco raro, que generalmente yo no como. ¿Y dónde lo vamos a ir a buscar? Bueno, lo vamos a ir a buscar a una heladería que se llama Enamorato. Enamorato también es una heladería que se formó acá en Mendoza. Como su nombre lo indica, Enamorato significa enamorato en italiano. Y eso es lo que hace esta heladería. Hace que sus clientes queden conformes, les gusten los helados que hacen, les gusta la tensión, les gusta el formato de la heladería. Y bueno, hace que muchas, muchas, muchas personas elijan esta heladería a la hora de comerse un helado. Así que bueno, hoy te voy a llevar a conocer Palmares y además vamos a ir a conocer la heladería Enamorato 100% Mendoza. ¡Gracias! 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 También me gusta todo loalaría porquevida este frutal del dulce,lenка! Mezc Radio en Ramonar con la seven goddess de dulce y edición, calor. ى Mezc, ponye llenку田, alus Thena, herman. Se da el gusto a frutazo al dulce frutazo salir por la gabineta y limoneta, por la 128 paula. ARON en Ramona. Ypresаю. . Super feliz de comer poco dulce. Yo te recomiendo que te compres FIS notificatoria. достаточно, y ahí. Bueno mi gente Bella, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado mi vídeo, si querés te podés suscribir en mi canal y no te olvides, si estás por Mendoza o si lo hiciste Mendoza, es un buen lugar para tomarte un rico cafecito o un buen helado. ¡Chao, chao!